Música Que tal mis amigos de Youtube Hoy tenemos un nuevo video Amigos el dia de hoy Les traigo la review De esta lijadora rotor vital De la marca Skill Y pues nada amigos Vamos a abrirla Les comento mientras que la abro Que esta lijadora La compre vía Amazon Osea las compre a la pagina oficial de Skill Ya que aqui en México Es la unica distribuidora oficial Que maneja este tipo de marcas Y bueno amigos miren Aqui esta Vamos a poner el exacto por aca Y pues nada Vamos a poner la cajita por aqui Para que la vean Aqui trae lo que es Su colector de polvo Y bueno amigos Miren Las presento Esta es la lijadora rotor vital La marca Skill Esta tiene un costo aproximado De 1138 pesos mexicanos Pero de igual forma Pueden agarrar un descuento en Amazon Que es como del 10% Y esta la consegui yo En 938 pesos Este de igual forma Le comento Trae lo que es una borla De 5 pulgadas Para ponerle lijas de velcro Miren Son este tipo de lijas En este caso Pues el kit Viene con 3 lijas de regalo Son del numero 120 Y cada lija Cuenta con 8 agujeros Estas insertan aqui Solamente Hay que ponerlas Hay que tratar De que los hoyitos Coincidan Ya que los hoyitos Sirven Para conectar Todo el polvo Del material Que nosotros Estemos lijando Bueno amigos Allá los pusimos Las principales Caracteristicas De esta Lijadora Es que cuenta Con un motor De 2.8 amperios Y la velocidad De giro De esta lijadora Es variable Amigos Esto indica Que la velocidad Número 1 Va De las 4 mil Revoluciones Por minuto Y la máxima Velocidad Es hasta Las 13 mil Revoluciones Por minuto Esto nos da Muchos beneficios A la hora De trabajar Con distintos Tipos de lija Y de material Ya que Con este tipo De lijas Amigos Podemos Nosotros Utilizarlos Desde madera Que aqui tengo Mi mesa de madera Desde metal Fierro Yeso Pintura Lámina de coche Entre muchas Otras cosas Entonces amigos Esta es la primera Impresión De esta Lijadora Les comento Amigos La marca Skill Anteriormente Era una Submarca De la prestigiosa Marca Bosch Solamente Que hace Como unos 4 o 3 Años Bosch Se la vendió A otros Distribuidores Pero aun Se sigue vendiendo Bajo la licencia De Bosch De igual De igual Forma amigos Esta Lijadora Cuenta Con Un switch Con protección Esto es Para Pues evitar Cortos Y evitar Que también Nuestro Switch Se rompa O le entre Puelvo A largo plazo Bueno amigos Miren Este es el Colector De polvo Que cuenta Esta Lijadora Es de Plástico Hay algunos Que son Como de De costal De telita Vamos a Retirarlo Y miren Este que Esta Aquí Que vemos Nosotros Es un Filtro Podría Decirse Que es Un Prefiltro Y ya Después Pues Lo que Es la Escoria Lo que Es el Polvo Acerrino Etcétera Ya se Pone Aquí Entonces Esto Va Así Lo Acomodamos Listo Ahora vamos A insertarlo Aquí Aquí Lo que Es el Colector Tiene Una Ranurita Que Tiene Que Coincidir Con Con La Ceja Que Tiene La Lijadora Entonces Esta Amigos Quedaría De Esta Forma Y Miren Es La Presentación Ya Completa De La Lijadora Quedaría Así Y bueno Amigos Vamos A hablar Un poco Acerca Del Mantenimiento De Esta Lijadora Normalmente Estas Tipos De Lijadoras Pues Llevan Rodamientos Y Esos Rodamientos Tienen Que Ser Lubricados Nuestro Manual De Usuario Aquí Lo Tenemos Miren Les Recuerdo Siempre Es Muy Importante Ver Nuestro Manual De Realizar Su Máquina Y Dar Un Buen Mantenimiento Esto Pues Para Que Nuestros Equipos Duren Mucho Tiempo Entonces Dice El Manual Que Estos Rodamientos De Fabrica Ya Vienen Lubricados Para Que Sacándola De Nuestra Gaja Nosotros Le Demos Una Chinga Ahí Lijando Lo Que Nos De Nuestra Gana Entonces No Hay Que Preocuparnos Por Eso Pero Si Menciona Que Cuando Se Indefinido No Nos Puedes Durar Un Año Dos Años Tres Años Sin Cambiar Carbones Eso Dependiendo Del Uso Que Le Des Entonces Dice Que Es Recomendable Que Nosotros Lubriquemos Los Rodamientos Cuando El Equipo Se Abra Para El Reemplazo De Carbones Y Recuerden Siempre Conseguir Sus Partes Originales Ya Sea Los Proveedores O Directamente Con Los Distribuidores De La Marca Y Bueno Amigos Esas Son Las Primeras Impresiones Aquí Les Voy A Dejar Un Poco De Las Especificaciones Técnicas De La Etiqueta De Esta Lijadora Y Bueno Amigos Ustedes Se Preguntarán Por Que Se Llama Rotor Vital Este Tipo De Máquinas Bueno Este Equipo Se Llama Rotor Vital Porque Cuando Está En Funcionamiento Lo Que Hace Esto Es Girar Ok Osea Está Rotando Pero De Igual Forma Orbita Osea Que No Es Un Círculo Constante Oscilatorio Sino Que Este Pues Tiende A Vibrar Un Poco Como Las Otras Lijas Que Usamos Usualmente Entonces Amigos Las Voy A Conectar Y Ahorita La Probamos Ya Regresamos Son 6 Niveles Aquí Tenemos El Switch Y Miren Ahí Pueden Apreciar El Movimiento Que Ejerce Y Bueno Como Les Mencionaba Hace Rato Sus Características Ahí Están Aquí Ya Tenemos Su Lija Y Bueno Vamos A Ver Pues El Desempeño Que Realiza Realmente Esta Máquina Aquí La Tenemos En La Velocidad 1 Y Amigos Recuerden Que Cuando Usemos Este Tipo De Lijas Hay Que Ejercer Buena Presión Pero No Demasiada Ya Que Si Ejercen Demasiada Presión Es Muy Probable O Lo Que Es La Borla Tiende A Romperse O A Decimarse Así Que Hay Que Considerar Eso No Ahí Está Vamos Subir Bien Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos. Si ustedes lo proponen o si les gustaría, pues sacamos un video para ver conclusiones o de igual forma rendimiento después de probarla por un buen tiempo. Y bueno amigos, ahí se los dejo, muchas gracias y pues nos vemos en un próximo video amigos. Chau.